En el zoológico de Buenos Aires nacieron trillizos de tigre de bengala blanco, una especie en extinción en el mundo entero. Tenemos el agrado de presentar una camada de tres tigres, hoy están cumpliendo alrededor de tres meses, los estuvimos cuidando durante todo este tiempo, y bueno, ahora sí los estamos presentando a los visitantes. Es una especie en extinción en el mundo entero, tengo entendido. Sí, todos los que quedan están en retroceso numérico y catalogados como amenazados, principalmente por la deforestación, o sea, por la destrucción del hábitat natural, y también por la caza furtiva, especialmente los tigres de bengala blancos, como los que tenemos hoy la suerte de ver acá, son muy vulnerables a ser predados, cazados, porque tienen más dificultades para camuflarse. Tigres blancos prácticamente no hay en libertad, y en las instituciones zoológicas quedan solamente un par de cientos. Más allá del gusto de poder presentarlos a los visitantes, es un lujo poder estar reproduyendo tigres de bengala en Buenos Aires. ¿Cómo es el proceso de reproducción? ¿Es complicado? ¿Qué cuidados hay que tener? Es complicado, es bastante largo. Estas crías que hoy estamos presentando son el fruto de más o menos de un año de trabajo. ¿Dónde es que habita? ¿Dónde vive por lo general? Viven en las selvas de Asia, principalmente. En todas las instituciones que cuidan animales en cautiverio, los nacimientos son un lujo y un motivo de festejo, sobre todo por todo el trabajo que hay anteriormente y que no se ve. ¿Por qué crees que esto se logró desde el zoológico de Buenos Aires y no en otros? Bueno, el zoo de Buenos Aires tiene un historial bastante largo y exitoso, favorable en reproducción de grandes felinos. Hemos tenido reproducciones de leones, de jaguares, de tigres blancos. En fin, la verdad es que hay un personal y una capacidad operativa bastante amoldada a lo que es el manejo, la seguridad, la salud y la nutrición de los grandes felinos. Es uno de los orgullos que tenemos como parque. Los tigres nacieron el 16 de enero y se espera que pesen entre 140 y 200 kilos. No tienen nombre, así que hasta fines de mayo podés venir y proponerlo vos. Yo voy a dejar el mío, nosotros seguimos en Buenos Aires, seguimos por la ciudad.